ustedes como familiares que tienen de conocimiento como pasó las cosas bueno como pasó la cosa fue que los muchachos salieron a llevar un rejón de un gallo cuando ya encontran el otro amigo mi sobrino se apea del carro y se monta en el motocito chiquito con el amigo luego cuando van y dice es que viene ella para acá echando su carrera y le da ellos que los matamos en el hotel que todos jóvenes no tenían que ver nada con la carrera no 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 cómo se llamaba su sobrino y naury santana que edad tenía este joven como se llama esta comunidad aquí yo quiero que se remienta esa noticia porque mi sobrino iba y ellos lo impactaron incluso con mi sobrino irá detrás del otro joven y que murió y yo quiero que la justicia que la justicia que se haga justicia con la muerte de mi sobrino de un joven valioso y bueno la policía en ese sector que está haciendo nada porque incluso en ranchito hacen su carrera de 200 y pico de jóvenes y ellos no hacen nada nada no hacen absolutamente nada y yo quiero que se investigue y que le pongan un acto a esa a esos jóvenes que están acabando con la vida de los demás a esos jóvenes que están acabando con la vida de los demás